Pulso Ciudadano Por Dios Y eso nos mete en dos problemas Como decía mi querido amigo El arquitecto grandío Con quien fundé este movimiento En El Salvador nos vamos a morir De sed Pero ahogados Porque no hay agua para tomar Pero mira las inundaciones Ya murieron dos personas Ahogadas De verdad es un problema serio Grave Así como se lanzó una ofensiva Contra el crimen en los últimos meses Que fue una medida aplaudida Por mucha gente Así deberíamos de hacer una ofensiva Ahorita para resolver este problema Es grave Héctor Este planteamiento que hace Andrés Esto dijéramos Es debido a una mala planificación urbana A un alto crecimiento poblacional O a una mala gestión en informalidad Probablemente todas las anteriores Y aparte también añadiría Falta de voluntad política Porque como decía Andrés Es evidente Que cuando el gobierno Se propone algo Por lo menos En términos publicitarios Nos hace creer que Le está metiendo todo su empeño Y su capacidad Pero realmente es desafortunado Porque cuando nosotros vemos El trabajo que hace la alcaldía Cada vez que llueve Hay cuadrillas de la unidad De desechos sólidos En un tramo de la 49 avenida norte Cada vez que llueve Hay cuadrillas del servicio Municipal de protección civil Monitoreando que la colonia Málaga No se vaya a desbordar Entonces Eso que dice Andrés Es totalmente cierto Son los mismos lugares Los que sufren Son las mismas personas Y la alcaldía puede hacer Un trabajo de mitigación A corto plazo Incluso quizás a mediante plazo En algunos lugares Pero realmente lo que hace falta Son soluciones estructurales Y ese caso de la 49 avenida Es un ejemplo muy representativo De la falta de esas soluciones Cada vez que llueve Tenemos que mandar Una cuadrilla de por lo menos 7, 10 personas De desechos sólidos A drenar el espacio El Ministerio de Obras Públicas Ya sabe cuál es el problema Ya sabe cuánto es la inversión Que hay que hacer Y le aseguro que es muchísimo menor A los 100 millones de dólares Que el presidente ha votado En Bitcoin Pero por negligencia Y por falta de voluntad No se hacen estas inversiones Y efectivamente Sufren las mismas comunidades Y las mismas personas Año tras año Las lluvias han desnudado Dijéramos lo que ustedes Están planteando No es necesario Contar con una Ley de ordenamiento Territorial Ya de una vez por todas En este país Que vaya regulando El uso de los suelos No puede ser Que zonas residenciales Pasen a ser zonas comerciales Y en eso Las alcaldías Tienen un rol importantísimo Son las que otorgan los permisos Sí Pero antes de otorgar Los permisos Hay una instancia Que yo Sinceramente La hago más responsable Que a las propias Autoridades municipales ¿Cuáles? Opams Si Opams Es la que da Los dictámenes técnicos Para dar los permisos Mira La semana pasada Ese centro comercial Que era cataratas Y cataratas Adentro del centro comercial Que yo sepa Ojalá Ojalá Este equivocado ¿Cuál centro comercial? ¿Puedo decir el nombre? El bambú El bambú Que salieron miles de memes Burlándose ¿Qué pasó? ¿Por qué leyeron los permisos? ¿Qué ha fallado ahí? Yo no he visto Técnicos de Opams Revisando ¿Qué es lo que pasa allí? Si está bien hecho Si está mal hecho ¿Debería deducirse Responsabilidad A las autoridades Que han dado los permisos Los que han dado Los permisos técnicos Mira Mira Como decía Este exalcalde De Bogotá Él decía Nosotros Los políticos Somos los que hacemos O deshacemos Las ciudades Pero para tomar decisiones Tenemos que tener Un respaldo técnico Sólido Que nos permite Equivocarnos menos Decía él Peñalosa Enrique Peñalosa Ese respaldo técnico Es Opams Nosotros Cuando estuvimos En el consejo Con tu abuelo Fue donde empezamos A evidenciar Estas necesidades Y son Es en esa época Que nosotros Creamos Opams Si Y allí había Uno de los primeros directores ¿Y ustedes por qué no tomaron Esa decisión En ese momento? Claro que hay Claro que hay Ordenanzas de ordenamiento Que ordenan No se cumplen No se cumplen No se cumplen Pulso Ciudadano